Mi nombre es Hoyme Kwon Soy fotógrafo Kwon Y te voy a contar una historia Cuando era pequeño vivía solo con mi madre Mi vida estaba llena de sobriedades Los demonios se paseaban por todas las esquinas de la casa Eran tiempos duros Recuerdo en una ocasión que ella me preguntó ¿Tú eres feliz? Y no sé cuándo fue mi respuesta Pero no comí esa pregunta Entonces ¿Cuál es el precio de ser feliz? ¿Dónde está la luz al final del chelén? Tantas ganas de vivir ¿Pero dónde encontramos esas horas para borrar? En tiempos donde las horas o donde el barro se los interagúa ¿Cuándo dejamos de pensar en lo que es verdaderamente importante? ¿Cuándo colgamos los guantes y lo dejamos todo? Esa lucha con tus miedos Ese riesgo a ser diferente ¿Ese trayecto invisible, ese camino a veces sin fin? Es para mí lo que consiste la boca de la felicidad Ese riesgo a ser siempre